Hola, hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Espero se encuentren súper, súper bien. Aquí nos vamos con el tercer video ya de nuestra serie. En los videos anteriores vimos dos análisis, uno en el oro, uno en el dólar franco. Digamos que el nombre del video quizás no tiene mucha relación con el contenido, pero básicamente ustedes entenderán qué se hace con el objetivo de llegar a más personas y demás. Espero que los hayan disfrutado. Hemos aumentado las vistas, he recibido muy buenos comentarios en el Telegram, en el Instagram. Así que pues esto está creado para todos ustedes, con el fin de que se puedan educar de manera profesional en los mercados financieros. Alguna persona me decía, Juan Camilo, ¿usted por qué lo hace? Si esto es tan valioso, ¿por qué lo hace? Mi respuesta es, vea, estoy cansado de que la gente la tumbe, de que la gente pierda plata. Estoy tan aburrido y estoy tan cansado de ver tantas estafas en las que cae la gente o en las que les pintan pajaritos en el cielo. Y realmente me dije a mí mismo, bueno, pues a mí me encanta el trading, amo el trading. Se hace trading, pues compartamos contenido de valor a las personas para que ya dejen de perder plata, para que ya dejen de ser estafados. Lo primero que yo les digo a ustedes es que en el trading son ustedes quienes tienen que manejar su dinero. Son ustedes quienes tienen que manejar su dinero. Eso de que dame tanto y te doy tanto, no, muchachos, no. De que manejo de cuentas, no. Hágalo usted mismo. Y por eso yo tengo un dicho y es, vea, tenga los huevos de ser disciplinado. Tenga el valor de ser disciplinado, de aprender y póngale huevos a sus sueños. Porque en el trading se pueden lograr muchísimas cosas. Pero solamente con la disciplina, con el valor que tú le pongas, vas a lograrlo. Cuando nosotros accionamos en trading es estudiar, practicar, estudiar, practicar, estudiar, practicar. Esa es la fórmula. Estudiar y practicar. Dejen de querer ser millonarios de la noche a la mañana. No va a pasar. No va a pasar, muchachos. No va a pasar. Todo tiene su proceso. Por eso, dejen de pensar de que el trading está hecho para multiplicar cuentas. Para llevar una cuenta de 10 dólares a mil dólares. El trading no está hecho para eso. El trading está hecho para rentar su capital. Es decir, que ustedes tengan X capital, yo qué sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. Rentar ese capital. Que a ese capital le saquemos un porcentaje mensual. El trading no está hecho para duplicar cuentas. ¿Qué se puede hacer? Sí, pero entiendan que el concepto de trader es prácticamente un rentista de capital. Esos traders que dicen es que yo dupliqué mi cuenta en tres días, dupliqué mi cuenta en una semana. No saben lo que se llama gestión de riesgo. No lo saben. Así que pilas. Dejen de comer tanto cuento que hay por ahí. Entonces, este contenido está creado para todos ustedes precisamente para eso. Para que dejen de comer cuento. Para que ya veamos la realidad de los mercados financieros. Que se pueden cumplir sueños. Sí, yo los he cumplido. Me encanta el trading. Amo el trading, sobre todo por la libertad que el trading genera. Tú te puedes conectar en donde estés, en donde quieras. Y allí estás ganando dinero. Puedes ganar dinero. Donde sea. Cuanto sea. Ese es el potencial que tiene el trading para todos nosotros. Y está el acceso de todos. Claro. ¿Por qué no? Pero ya, por favor. Él es un nivel de conciencia. Despierte. Y no caiga en cuentos de que el trading le va a multiplicar una cuenta en dos semanas, en tres semanas, en un mes. Eso es puro cuento. ¿Listo? Puro cuento. Así que acá en nuestro estilo de trading, si bien es muy rentable. Yo no voy a duplicar mi cuenta. Yo no estoy orientado a duplicar mi cuenta en un mes. No. Si lo puedo hacer, súper. Si no, lo acepto. Pero yo me pongo metas. Yo tengo una meta del 30% mensual. ¿Ustedes creen que para un banco el 30% mensual no es mucho dinero? Es muchísimo dinero. Demasiado dinero. ¿Cuánto les dan en un CDT en un banco? El 3% anual. Anual. Y en el trading te puedes hacer el 30% mensual. ¿Cuánto es el 30% mensual de una cuenta de 100 mil dólares? ¿No son 30 mil dólares? Y yo te pregunto, si tú estás en Latinoamérica, pues es en el país que estés 30 mil dólares. Es un muy buen dinero. Es un muy buen dinero. Y con lo que te estoy enseñando aquí, incluso si perteneces a mi equipo, donde te voy a apoyar estudiando, te voy a ayudar precisamente dándote retroalimentación de los errores que tengas para que puedas hacer un backtesting, para que puedas ser disciplinado, para poderte llevar precisamente a ser un trader profesional, pues claramente vamos a poder incluso participar en fondeos de cuentas. Así que les dejo esa información. Pero es solamente para quienes pertenezcan a mi equipo, porque si tú entiendes cómo funciona el trading, si lo puedes hacer de manera profesional, incluso podrías hacer pruebas para fondeos de cuentas. Así que les dejo esa información y pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Muchas gracias a todos los que le han dado like, a todos los que han visto el video. Son muchas personas, pues bueno, no son muchas, no son miles, pero como hayan dicho, es poco pero humilde. Y sé que la información que están viendo en mis videos es de muchísimo valor, porque es algo totalmente diferente a lo que ustedes han visto por fuera. Así que pues vamos a empezar porque he recibido bastantes dudas precisamente sobre, pues Juan Camilo, ¿yo cómo hago para empezar a analizar un gráfico? ¿Qué tengo que hacer para poder analizar correctamente? ¿Cómo empiezo? Porque en muchas ocasiones ven mucho contenido de los soportes, resistencias, de líneas de tendencia, del chartismo, pero no sabemos cómo acomodarnos. Entonces vamos a empezar precisamente con el sistema de trading que yo les estoy enseñando, porque para mí pues es válido de pronto otras estrategias. Conozco 3D rentables con estrategias absurdas, pero son rentables, pero pues yo acá les estoy compartiendo algo diferente. Entonces, ¿cómo empezar a analizar precisamente con esta estrategia o este sistema? A mí no me gusta la palabra estrategia, me gusta más la palabra sistema de trading, se puede comenzar. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Bien, es muy simple, realmente es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta varios conceptos. ¿Vale? Entonces, conceptos claros que vamos a ver. Conceptos. El primero y más importante, bueno, ¿qué es un máximo? Es un alto estructural. ¿Listo? ¿Qué es un mínimo? Un bajo estructural. ¿Qué es lo importante que me gustaría que tuvieran en cuenta? Que en los altos y los bajos, o en los altos y los bajos, contamos las mechas. ¿Listo? La puntica de la mecha cuenta dentro de la estructura. Vamos a ver este término. Vos significa break of structure. Break of structure no es nada más que un rompimiento de estructura. ¿Listo? Vamos a ver este término. change of character, que es un cambio de carácter. Cuando ustedes entiendan qué es el boss y el cambio de carácter, su trading no va a ser igual. Vamos a ver. Vamos a ver. Los mínimos iguales y los máximos iguales se crean para ser rotos. Eso del doble techo, el doble piso, de que indica un cambio de tendencia. No, eso no es así, muchachos. Los mínimos iguales o los altos iguales son creados por los bancos, por las organizaciones, para generar capital, para hacerte creer a ti de que la estructura va a cambiar. Pero resulta que cuando se crean altos iguales o mínimos iguales, el mercado hace algo como esto. Entonces, tienes una tendencia, por ejemplo, al Cista. Y ¡pum! Acá se te creó un máximo igual. O sea, el chartista le diría doble techo, cambio de tendencia. Entonces, claro, vamos a tener ventas. Sí, sí vamos a tener ventas. ¿Hasta dónde? Hasta nuestro siguiente punto de interés. Y aquí ¡pum! Saca toda esta liquidez. Lo va a capitalizar, los va a romper. Así que mucho cuidado, muchachos, con los máximos iguales y los mínimos iguales. Listo. Entonces, entendiendo esto, pues vamos a empezar a analizar. Y vamos a empezar a acomodar precisamente el mercado. Lo que nosotros tenemos que hacer es organizar precisamente todo el caos del mercado. Eso lo aprendí a mi maestro. Y es que la función del trader es organizar todo el caos. ¿Listo? Y si se dan cuenta, yo tengo acá el gráfico en diario. Pero bueno, espérenme que no, no sé por qué no tengo el semanal acá. Listo. Siempre yo parto un análisis desde la estructura semanal. Yo solamente veo en semanal cómo se encuentra el mercado. Y después así al ojo. De hecho, el ojo es el mejor indicador que existe. Lo veo que está bajista. Ya, estamos creando una tendencia bajista. Pues estamos en tendencia bajista. Sencillo. ¿Por qué? Porque este máximo no rompe el máximo anterior. Ya, así de simple. Ya, tendencia bajista. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, vamos a bajar a diario. ¿En diario en qué estamos? En bajista. Claro, veníamos de tendencia alcista. En diario. Sí, pero ya estamos en bajista. Fíjense que acá este máximo no rompió. Bien. Y me ha creado una secuencia de bajos más bajos y altos más bajos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una tesis estructural. ¿Cómo se hace una tesis estructural? Y eso es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a analizar. Es lo primero. ¿Listo? Tesis de estructura es encontrar realmente cuál es mi estructura. Y yo lo voy a hacer en diario. Acá con el libra dólar tenemos el gráfico en limpio. Siempre empezamos a analizar con un gráfico en limpio. No cojan esos gráficos todos rayados porque empezando pues se va a ver muy feo. Y segundo, pues no. No van a entender qué es lo que están haciendo. Por favor, acá vi una opción que no era. Bien. Entonces. Ya sabemos que tenemos un máximo, ¿verdad? De hecho, este máximo acá rompió pequeñito con mecha. Pero bien. Tenemos una sucesión de bajos más bajos. Alguna persona me preguntó, Juan Camilo, ¿Usted cómo hace para poner las linecitas rectas en el trading view desde el principio? Con la tecla chip. ¿Listo? Bien. Este máximo, ¿qué me crea? Bueno, empecemos a testear. Y fíjense que acá vamos a empezar a utilizar los conceptos. ¿Listo? Entonces. Este alto me crea y este bajo. ¿Cierto? Este bajo ahora me crea este alto. Sería este de acá. ¿Cierto? Ahora este alto me crea este bajo. Que no logra romper. Y siempre que no vamos a tener un rompimiento. Siempre que tengamos un fallo estructural. Esto se llama fallo estructural. Pues obvio, vamos a tener un retroceso. Hasta donde está. Puntos de interés. Por eso, este sería mi máximo válido. Que me crea este mínimo. ¿Listo? Y a esto le vamos a poner breakup structure. Breakup structure. Breakup structure. ¿Listo? Bien. ¿Esto qué te va a entender a ti? Si tienes una sucesión de altos más bajos. Y una sucesión de bajos más bajos. Ya. Tendencia bajista. Juan Camilo, pero ¿dónde me monto? Tranquilos. Muchachos. Tranquilos. ¿Cuál es el afán de empezar a perder dinero? ¿Cuál es el afán de empezar a invertir dinero? Pero si ni siquiera saben. Relájense. Respiren. Eso es como cualquier profesión. De hecho, hay una analogía que yo uso. Y es que quieres ser ingeniero en seis años. Pero quieres ser trader en un mes. Eso no va a pasar, muchachos. No te vas a ser trader profesional en un mes. No va a pasar. Yo llevo tres. Ya voy para cuatro años en esto. No me hice trader en un mes. No va a pasar. No vas a duplicar una cuenta de 100 dólares a 1000 dólares en un mes. No va a pasar. Te lo aseguro y no va a pasar. Ah, pero es que en esa compañía me dijeron de que sí. Pues chévere. Ve y pierdes tu dinero. Aquí no te voy a prometer eso. Aquí te voy a prometer de que vas a ser un trader rentable. De que vas a obtener una habilidad que te va a dar libertad en el largo plazo. ¿Listo? Sigamos. Ah, otra cosita que les quiero compartir, muchachos. A mí me encanta ser muy claros con ustedes. Y si se dan cuenta, yo les hablo cómo tiene que ser. Y es que en Telegram hay muchos canales de señales. Y conozco a mucha gente que se va a Telegram. Y señal por aquí, señal por acá. O sea, es que señales, señales, señales. Miren, las señales puede que te den dinero. Las señales te dan dinero. Pero la educación te hace libre. La educación te hace rico. Te hace millonario. Las señales nunca te van a hacer rico. Y menos si eres de esos que empieza a copiar y pegar señales de un canal y de otro y de otro y de otro. Las señales jamás te van a hacer libres. Ahora, si no sabían, lo que comúnmente hace esa gente de Telegram para quitarle su dinero es que por allá van a una persona que sí es la que opera y le compran las señales al mando. Le pagan a esa persona para poder copiar y pegar las señales y se las revenden a ustedes. Entonces, mucho cuidado. Listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros siempre vamos a entrar en extremos. Nosotros jamás vamos a meternos en una compra o en una venta en la mitad. Siempre vamos a buscar extremos. ¿Y cuáles son los extremos? Pues extremos estructurales. ¿Qué pasa? O sea, siempre que el mercado crea movimientos, crea una estructura, él me va dejando rastros como estos, que son puntos de interés. ¿Listo? Estos rastros, si se dan cuenta, pues estos están en el extremo. Es decir, en la parte superior de la estructura. Acá, parte superior de la estructura, parte superior de la estructura, parte superior de la estructura. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a operar y eso te va a dar a ti un riesgo, un margen, un riesgo-beneficio mucho mayor. ¿Listo? Así que, siempre, siempre pensando en los extremos, extremos estructurales. Para aclarar nuevamente, ¿qué es un extremo estructural? Bueno, la parte superior y la parte baja. ¿Listo? Y aquí estamos creando nuestra tesis estructural. Es muy sencillo. Simplemente la labor del trader es crear o señalar los máximos. ¿Sí? Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Ah, pero Juan Camilo, ¿cómo haces en la acumulación? Es igual. Tú marcas máximos y mínimos. Máximos, mínimos y rompimiento. ¿Listo? Hay un término que me encanta, que es el cambio de carácter. Es el que me indica a mí, precisamente, el cambio de estructura o el cambio de tendencia. Si se dan cuenta, veníamos de tendencia alcista. Ahora, ¿cómo identificar que vamos a tener una tendencia bajista? Es muy simple. Por ejemplo, yo tengo acá, acá con el lapicito. Bueno, en un momento yo organizo bien el gráfico. Listo. Yo venía de tendencia alcista, ¿verdad? Entonces, tengo este último alto que fue roto con un poquito de mecha. No me confirma estructura alcista porque rompió, pero pues con un pedacito de mecha. Eso no me confirma mi estructura alcista. Por el contrario, lo que hace acá es una acumulación y boom. Se va a la baja. ¿Pero qué me confirma a mí? ¿O cuál es mi confirmación de tendencia bajista? Esto. Vean. Esto. ¿Cómo se llama esto? El famoso change of character. Cambio de carácter. ¿Qué es el cambio de carácter? El cambio de carácter me indica a mí, como su nombre lo indica, un cambio de tendencia. O un cambio en el modo en que el mercado va a empezar a moverse. Él va a empezar a cambiar el carácter en el que se va a mover. Venía en un carácter alcista. Ahora se va a mover en un carácter bajista. Ahora bien. ¿Qué es lo importante tener en cuenta con el cambio de carácter? Que me debe romper por lo menos dos mínimos. Dos mínimos anteriores. Acá ya hablamos de estructuras anteriores. ¿Y qué hizo acá? Rompió dos mínimos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que más confirmación es de que tenemos tendencia bajista. ¿Listo? Así es como yo confirmo las tendencias para que de esa manera yo me pueda ir en ventas. Y fíjense que él me ha dado una acá, me ha dado otra acá, siempre en los máximos. Y me ha dado otra acá. ¿Qué está haciendo el precio en este momento? Juan Camilo. ¿Todavía seguimos en tendencia bajista? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo mi último máximo y mi último mínimo válido. ¿Cuáles son? Este de acá es mi máximo válido. Hasta que ese máximo no sea roto, yo no voy a pensar en compras. Y lo mismo con este mínimo. Ninguno ha sido roto. Así que seguimos en tendencia bajista. ¿Listo? Entonces, Juan Camilo, ¿usted va a buscar ventas? Sí, voy a buscar ventas. ¿Puedo buscar ventas? ¿En dónde? Bien. Pues es muy simple. Tengo dos, dos, bueno, prácticamente tres zonas. A mi riesgo, pues, a mí me da. Porque tres zonas para mí es el 3% de mi cuenta. Yo soporto eso. Yo no soy de los que le mete toda la cuenta a una sola entrada. Ahora bien, ¿por qué critico tanto a las señales de Telegram? Pues porque ya ustedes no aprenden gestión de riesgo, muchachos. Ustedes no aprenden a gestionar su capital. Ustedes creen que entrar al mercado es solamente tomar y tomar señales. No. Lo que les decía en un video anterior es que yo trato de tomar a la semana máximo. Bueno, máximo las que me dé, pero entre 3, 5, 7 entradas a la semana. Porque yo busco trades de calidad. Trades de calidad. Yo no busco sobreoperar porque yo entiendo de que mi sistema de trading me permite a mí encontrar trades de calidad. Y si de esos 7 pierdo 2, soy rentable. Soy rentable porque este sistema te hace rentable así tú tengas un 20 o un 30% de efectividad. Qué loco eso. O sea que de 100 trades puedes perder 80 y aún así eres rentable. La respuesta es sí. Lo puedes hacer. Pero claramente no es el objetivo. No es el objetivo. ¿Listo? Bien, entonces tengo estas dos zonas. Pero, ¿qué estoy viendo yo? De que el mercado viene haciendo. Ya sabemos que estamos en tendencia bajista, ¿cierto? En la macro. En diario estamos en tendencia bajista. Ya hicimos nuestra tesis. Pero en la micro puede cambiar la tendencia. Y es muy simple. ¿Sí se acuerdan que yo les decía que yo puedo hacer scalping en microtemporalidad? Pues es simple. Yo estoy en bajista, en diario. Pero, ¿qué pasa? El mercado ahorita está en retroceso. Ya, pues yo puedo operar esto en microtemporalidad alcista. Es muy simple. Teniendo en cuenta de que el precio me va a llegar a un punto de interés para irse a la baja. Y puedo operar ambos. ¿Listo? Bien. Entonces, yo estoy viendo que el precio me viene haciendo como esta sucesión de impulsos alcistas. Aquí incluso rompió. Pero, ¿qué pasa? O, ¿qué estoy viendo? De que el precio me está haciendo, o me formó más bien, máximos iguales, altos iguales. Y como todos los altos iguales tienen que ser rotos, pues, ¿qué me gustaría que hiciera el precio? Es más, esta zona ya fue capitalizada. Hago paréntesis. ¿Listo? Así que yo no espero que el precio vaya a bajar acá. No, ya eso va a ser roto. Para mí esa vaina va a ser rota. Entonces, que venga, rompa y aquí me haga el impulso grande. Esa es mi primera zona. Es mi primera zona. ¿Listo? Y mi segunda zona, pues, es más arriba. Busquemos más arriba, ¿qué más tengo? Y ya me toca irme a cuatro horas, precisamente. Y, pues, más arriba tengo esta zona. Y esta zona también está súper bonita porque además no ha sido liquidada. Entonces, el precio me puede hacer dos cosas en este momento. Qué bonito que hoy se vea jueves porque el mercado se está acomodando muy chévere para la próxima semana. Entramos a la última semana de febrero. Normalmente las últimas semanas son espectaculares para el mercado. Entonces, ¿qué espero yo? Que me pueda hacer esto. Pongo el 0,5% de riesgo acá. Sí. O, pues, si no me hace eso. Sencillo. No importa que se vaya para arriba. Yo no sufro por eso. Ay, se me quemó la cuenta por un stop loss. No, yo no he quemado cuentas. Bueno, sí he quemado cuentas. Pero con este sistema no he quemado una sola cuenta. O nos puede hacer esto. Subir y bajar acá. Y acá también pongo el 0,5. Ya cuando él en esta estructura me haga confirmación, ahí sí, aumenta un poco más mi riesgo. ¿Listo? Pues, muchachos, básicamente yo les quería enseñar cómo hacer una tesis. Cómo es que ustedes pueden empezar a organizar precisamente, organizarse en el análisis. Siempre empiecen desde temporalidades mayores. Yo normalmente empiezo desde diario. A marcar empiezo desde diario. En semanal solamente reviso cómo está el carácter del mercado. Pero, lo determino en diario y en cuatro horas. Así que, cuando ustedes quieran hacer una tesis estructural para saber hacia dónde va el mercado. Pues, es simple. Cojan desde diario o cuatro horas. ¿Listo? Que son temporalidades que les van a decir la verdad. Una hora. Pues, una hora es sólo como para hacer seguimiento. Yo lo uso para hacer seguimiento. Para refinar puntos de interés. Y, precisamente, para verificar rompimientos de estructura. Pero, no para determinar la exactitud o el punto en el que el mercado va a ir. Tengan mentalidad a largo plazo. Y, esto les va a permitir, pues, tomar trades que tengan muchísimo más valor. En el sentido de que muevan muchos más tips. Mentalidad a largo plazo. Recuerden que no se van a hacer traders profesionales de la noche a la mañana. No, el trading no está hecho para duplicar cuentas. Para triplicar cuentas. No está hecho. Que lo he hecho, sí, sí lo he hecho. Pero, el trading no está hecho para eso. El trading está hecho para que tú puedas rentar tu capital. Para que si tú tienes X capital. Tú de ahí empieces a rentarlo. Es como si fuera tu empresa. ¿Sí? Que tu empresa, pues, precisamente, te ayuda a que tú empieces a rentar capital. ¿Vale? Esto se lo tienen que tomar de forma profesional. Voy a hacer alguna clase más adelante. Sobre cómo hacer un journal. Un journal es un diario de inversiones. Donde tengas todo tu análisis. Por ejemplo, yo ayer hice un análisis en este par. Creo que este es de NZDUSD. Pero, yo lo dejo registrado. Esto es tomárselo de manera profesional. El trading es un negocio profesional. El trading no está hecho para personas que quieran venir a perder su dinero. Para personas que crean que esto es un hobby. No, muchachos. Esto es una carrera profesional. Si tú tomas el trading de manera profesional. El trading te va a tratar a ti de manera profesional. Así que, un saludo para todos. Denle like. Suscríbanse. Síganme en Instagram. Suscríbanse a mi Telegram. Pregúntenme. Déjenme comentarios en las redes sociales. Yo, acá en YouTube, deshabilito los comentarios. Porque me gusta evitar los haters. Yo conozco muchos haters. Y, pues, me gusta evitarlos. Así que, no me gusta armarle mala vibra a mis videos. Siento que les estoy compartiendo muchísimo valor. Porque yo pagué por esto. He pagado por esto. Y he pagado mucho dinero. Si tú te quieres empezar a capacitar conmigo en trading de manera profesional. Bienvenido. No solamente vas a aprender Smart Money. No solamente vas a aprender trading de precisión. No solamente vas a aprender trading institucional. Sino que puedes aprender heliotismo. Chartismo. Patrones armónicos. Todas las estrategias habías y por haber en el mercado. Entonces, si te quieres educar de forma profesional. Ya sabes, me escribes al Instagram. Me escribes al Telegram. Y, pues, te voy a dar toda la información. Un saludo desde Bogotá. Chao, chao. Éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.